For the Birds es un famoso corto animado de Pixar. Su director, Ralph Eggleston, comenzó la idea como un proyecto de estudiante y en Pixar lo hicieron posible bajo su dirección. La música del comienzo es de un afamado grupo de música country que también hizo música en Toy Story 2. Lo más interesante de este corto es ver 16 personalidades en tintas en cada uno de los pájaros. Los primeros cuatro tienen nombres. Alegre, Cheaper. El segundo, Bully, en referencia al bullying, el que tiene el pico más gastado. El tercero, Snob, pretencioso. Y el cuarto, neurótico. El director, Ralph Eggleston, hizo la voz del pájaro azul. El personaje tiene elementos del pájaro de Plaza Sésamo, Big Bird, y de pájaros reales. Dos secretos. Los pájaros aparecen en Cars cuando Meg transporta a Rayo McQueen y también en Intensamente cuando Raleigh viaja con su familia a San Francisco. Lo más difícil de animar fueron las plumas. Y hay un homenaje muy claro a lo que eran los dibujos de Warner Bros. de Jack Jones cuando las plumas quedan en el aire casi con las formas de pájaro. En la vida nos encontramos con muchas situaciones semejantes a las representadas en este corto. La llegada de alguien diferente, que es foco de burlas y críticas. El ser diferente a veces se ve como una amenaza. Si se fijan, la actitud del protagonista siempre es positiva, con una sonrisa muy amplia. Y al final termina riéndose, con la boca abierta, con el pico abierto. Le doy 5 likes y este emoji. Por aquí tenemos más videos para que puedas seguir viendo en el club de la animación. Pero coméntame, ¿viste este corto animado de Pixar? ¿Cuál es tu momento favorito del corto animado? Aparte de ello, suscríbete al canal porque tendrás un regalo muy especial al finalizar esta serie de Pixarpedia, los videos de la enciclopedia de Pixar.